¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de El Profesor Layton y El Futuro Perdido. Vídeo en el que más que probablemente acabemos con la campaña principal, ya que no nos debe de quedar demasiado. Si hemos conseguido completar el 100%, nos quedan 6 puzles, porque serían 153 puzles en total. Si miramos las estadísticas, podemos ver que solamente nos quedan 3 monedas, si no nos hemos dejado ninguna. Es decir, tendríamos que visitar una pantalla nueva, 6 puzles, es decir, esto prácticamente está liquidado. De momento, la historia, lo que hicimos en el vídeo anterior, fue simplemente conseguir una réplica del Layton Mobile, pegarnos una cinemática flipada, pero no flipante, sino una flipada de esto, en la cual el Layton Mobile, que es poco menos que un dos caballos modificado, tomó una rampa sobre la hierba, se consigue subir a la fortaleza, bueno, pega un salto de, no sé, 50 metros en vertical, una auténtica alucine, sale volando que parecía aquello a la bicicleta de E.T. al final, por el amor de Dios, se sube arriba y hemos estado visitando distintos lugares, como la sala de vigilancia y la sala de ventilación, y nos hemos llegado a enfrentar a Clive. Clive ha huido, lo que está haciendo es intentando emerger de la cueva en la que estamos metidos, está intentando sacar esta fortaleza hacia afuera y destruir Londres. ¿Para qué? Quiere destruirlo todo, para que todo vuelva a empezar de nuevo, por mera y pura venganza, ya que sufrió un trauma cuando era pequeño, perdió a su familia y perdió su casa cuando era muy pequeño. Entonces, se supone que ahora estamos en la sala de vigilancia y tenemos que encontrar una forma de poder llegar a la sala de generadores. Celeste se ha unido a nosotros, ¿por qué? ¿Cómo? No lo sabemos, pero se ha unido con nosotros, no sé, habrá sacado otro coche y habrá vuelto a pegar otra vez el salto, no lo sabemos cómo ha llegado, pero, mágicamente, ha llegado hasta nosotros. Así que, supuestamente, en esta sala, si pinchamos en los monitores, tenemos un puzle. Y a partir de aquí... ¡Yis! Me he equivocado. ¡Ah! Quería haber terminado el libro de ilustraciones antes de... ¡Fallo mío! Bueno, cuando terminamos el puzle lo hacemos. Bueno, fijaos en todos estos monitores. Desde aquí deberíamos ver todas las partes de la fortaleza. Así podremos encontrar la sala del generador. Así es, Luke. Vamos a buscarla. Puzzle 125. Robots guardianes. Este es el mapa de la planta donde se halla el cuarto del generador. La flecha roja... ...y la verde indican el recorrido que siguen los robots equipados con cámaras. Para evitar que el profesor Elayton lo detecte... ...Clyb ha dispuesto que los robots no pasen junto al cuarto del generador. Los robots siempre giran en las esquinas marcadas con flechas amarillas. Toca la habitación junto a la que no pasa ningún robot. Ese es el cuarto del generador. Es decir, lo que me estáis diciendo es que hay dos robots que están patrullando y todo esto son salas. Todos los puntitos son salas. Entonces, la única sala por la que no pase es la sala del generador. Entonces, esto no debería de ser complicado. Seguimos así. Así. Imagino que esto será así. 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 Vale. Este es el recorrido del azul. O sea, uf, del azul, madre mía. Venga. Vamos a centrarnos. De la roja. Y este sería el de la verde. Así. 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 Joder. Me apulso. Así. 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 Y así. Vale. Y ahora, con el negro, vamos a ir tachando. Claro. Dice que toca la habitación junto a la que no pasa ningún robot. Vale. Es esta. De hecho, ya está. Es esta de aquí. Fijaos bien. Que no pasa. No roza ningún robot. Es esta de aquí. De todas formas, esta no es, esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. Por aquí pasa, esta no es, por aquí pasa, esta no es, no, 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 no. Lo podríamos hacer de una forma mucho más efectiva que esto, pero bueno. Básicamente, esta no, 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 porque por aquí están pasando todas. Por aquí pasa la... De hecho es que todas estas no pueden ser. Esta tampoco. Estas tampoco. Por aquí pasa la verde. Nada, nada, nada. Sí, está ya. Está ya, es esta de aquí. Nada. Estas, estas ocho tampoco pueden ser. Nada, 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 nada. Nada, sí, ya está. No hay dos posibles soluciones ni nada por el estilo, nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis, seis, seis. La seis, seis. Bueno, desde arriba como siempre, sexta fila, sexta columna. Atrás es esta. Esta es mi respuesta. Lo sabía. Vale, ahí está. Ni siquiera Clyde puede engañar a Layton y compañía. Ahí está. Bien hecho, Luke. Solo tenemos que introducir las coordenadas en el módulo de transporte. Te seguimos, profesor. Vale, ahora habría que volver al ascensor para volver. Vale, guay. Entonces, lo que hacemos es... Entonces, pegamos una paradita y hacemos el libro de ilustraciones que se supone que lo tenemos completo. O sea, completo tenemos todas las piezas. Hostia, hay muchísimos personajes. Bueno, un día un amigo me pidió ayuda con un asunto. Descendía de una venerable familia y vivía en una mansión de su propiedad. Cuando llegué al lugar, me abrió la puerta un hombre que vestía completamente de azul. Este no viste completamente de azul. Los pantalones no son azules. Pues un hombre que vestía completamente de azul es este. Un mayordomo. Nos abrió la puerta un mayordomo. Hasta aquí tiene sentido. Vale. Mi amigo, no sabemos quién es, me contó que había desaparecido un objeto de gran valor de la repisa de la chimenea. Pero de la repisa de la chimenea. Pero el objeto... Por mucho que sea... El objeto no lo podemos poner aquí. Que el objeto de gran valor puede ser... Una estatua. Pero la estatua... Vale, guay. Vale. Porque los demás... Los demás objetos es un reloj, es una pala, es un tenedor... No creo. Vale. Mi amigo, no sabemos quién es, me contó que había desaparecido un objeto de gran valor de la repisa de la chimenea. En la mansión no recibimos muchas visitas. Seguro que el responsable es alguien de la mansión. Susurró un chico desde el umbral. Un chico. Este es el único joven que hay, ¿no? Esta señora es mayor, este también, este también. Un joven desde el umbral. Me pidió que le siguiera al estudio para poder contarme más detalles. Cuando llegamos al estudio ya había alguien allí. Ahí estás, pequeño trasto, dijo el hombre. Vaya, tenemos visita. Pues ya hablaremos luego. Dicho esto, el hombre se fue. ¿Quién era? Pregunté. ¿No ha visto el sombrero? Es obvio, respondió el chico. Me preguntó qué querría. El único que tiene sombrero es este. Ahí estás, pequeño trasto, dijo el cocinero. Vaya, tenemos visita. Pues ya hablaremos luego. Dicho esto, el cocinero se fue. ¿Quién era? Pregunté. ¿No ha visto el sombrero? Es obvio. Es que es el único que lleva sombrero. No sé, curioso. De repente oímos un maullido. Vaya, exclamé. ¿Tenemos compañía? Sí, mi mascota es la reina de la casa. La gata. Bueno, tengo que irme a estudiar con mi tutor. Es el señor del bigote pequeño. Definirme qué es bigote pequeño. Esto es bigote. Esto es bigote. No sé cuándo los dos es el bigote pequeño. Bueno, sigamos. Decidí investigar el comedor. Cuando entré, un hombre que estaba allí se asustó y se le cayó la cosa que llevaba. Ah, usted debe de ser un invitado. Me ha dado un susto de muerte. ¿Le pertenece a usted la cosa que se ha caído al suelo? Le pregunté. Dice, no, este objeto pertenece al joven amo, pero apareció cuando estaba trabajando en el jardín. Vine a devolvérselo. ¿Y por qué ha venido al comedor? El joven amo tiene un apetito voraz y siempre anda picando por ahí. Por aquí. ¿Qué se le ha podido caer? ¿El reloj? ¿El tenedor? Crucé el vestíbulo y me dirigí al jardín. Allí estaba un hombre y me mostró una cosa. Busco al propietario de esto. Es el hombre que lleva los pantalones azules. ¿Qué será este? Lleva los pantalones azules. Es que todo el mundo lleva los pantalones azules. Todo el mundo tiene los pantalones azules. Poco después, una mujer, la criada, salió al jardín. Ah, aquí está. El varón le está buscando, dijo. Gracias, respondí yo. Y en cuanto a ti, has de saber que es la hora de la elección del amo, dijo ella. El hombre pareció sobresaltante. Ah, es cierto. O sea, uno de estos tiene que ser el profesor. El tutor. Vale, pues este es el tutor. ¿Vale? Me hago, dijo la gata de nuevo. Me encanta, mala. Tienes las patas llenas de barro. Has vuelto a salir al jardín. Gritó la criada. Después se dirigió a mí. La familia no lo sabe, pero le encanta cavar hoyos en el jardín y enterrar cosas brillantes. Al lado de las huellas había una cosa de plata. O un reloj, o un reloj, o un tenedor. Vaya, creo que sé lo que es esto, dijo el cocinero. Bueno, el cocinero que estaba en el estudio debe de haber perdido este objeto, que es el tenedor, obviamente. Vale. ¿Me puede describir el objeto que se ha perdido? ¿Era brillante? Pregunté, pregunté, mi amigo respondió Así es, era la estatuilla De una diosa, era una obra de plata Magnífica Pues esto es la estatuilla entonces Ya veo, creo que entiendo lo que pasa Aquí, dijo, de verdad, excelente Mi amigo respondió El jardinero respondió Este es el jardinero El varón respondió El varón tiene más sentido El jardinero seguramente será el otro tío que estaba ahí En el jardín El varón reunió a todo el mundo en el vestíbulo Y expliqué toda la historia Después de que la estatuilla desapareciera El hombre Hay un objeto en el jardín El hombre El jardinero hay un objeto en el jardín Pensó que había sido una travesura del joven En un hoyo vimos la cosa del joven Al fin y al cabo El reloj El tutor también sospechaba Vio barro en el estudio del joven Y le dio la impresión de que algo andaba mal Fue entonces cuando salió al jardín A buscar pruebas Seguramente había relacionado el barro Con las huellas de la gata El cocinero también sospechaba Pero no le preocupaba la estatuilla Sino que hubiera desaparecido El tenedor de plata Pensó que le estaba gastando Una broma al joven Al fin y al cabo Está siempre en el comedor Pero bueno Sois terribles Así que todos sospechabas de mí No escondí la estatuilla No utilicé La pala para caballo rollos Ya está, ya ha cantado Vale, cojonudo Ahora sí podemos leerlo completo Era bastante fácil Podían haberlo complicado muchísimo Un día un amigo me pidió ayuda Con un asunto Descendía de una venerable familia Y vivía en una mansión de su propiedad Cuando llegué al lugar Me abrió la puerta un mayordomo Que vestía completamente de azul El varón me contó Que había desaparecido Una estatuilla de gran valor De la repisa de la chimenea En la mansión Nos recibimos muchas visitas Seguro que el responsable Es alguien de la mansión Susurró un joven desde el umbral Me pidió que le siguiera el estudio Para poder contarme más detalles Pero cuando llegamos al estudio Ya había alguien allí Ah, ahí estás pequeño trasto Dijo el cocinero Vaya, tenemos visita ¿Tenemos visita? Pues ya hablaremos luego Dicho esto el cocinero se fue ¿Quién era? Pregunté ¿No había visto el sombrero? Es obvio Respondió el chico Me preguntó ¿Qué querría? No, me pregunto ¿Qué querría? De repente oímos un maullido Vaya, exclamé ¿Tenemos compañía? Sí, mi gata es la reina de la casa Dijo el chico Bueno, tengo que irme a estudiar Con mi tutor Es el señor del bigote pequeño ¿Qué es más o menos? El bigote pequeño Es del mismo tamaño Que el del varón Pero bueno Decidí investigar el comedor Cuando entré al jardinero Que estaba allí Se asustó Y se le cayó el reloj Que llevaba Por eso luego El... Al tutor Vale Ah, usted debe ser un invitado Me ha dado un susto de muerte Dijo ¿Le pertenece a usted El reloj que se ha caído al suelo? Le pregunté No, ese objeto Pertenece al joven amo Pero apareció Cuando estaba trabajando En el jardín Vine a devolvérselo ¿Y por qué no ha venido al comedor? El joven amo Tiene un apetito voraz Y siempre anda picando por aquí De hecho El joven amo Era el... No me acuerdo Como se llama el personaje Pero era el que tenía Jamones colgados en su casa En la villa misteriosa Crucé el vestíbulo Y me dirigí al jardín Allí estaba el tutor Me mostró una pala Y me dijo Busco al propietario de esto Es el jardinero Que lleva pantalones az... Eh... Que lleva pantalones azules Poco después La criada salió al jardín Ah, aquí está El varón le está buscando Dijo Gracias Respondí yo Y en cuanto a ti Has de saber Que es la hora de la elección del amo Dijo ella El tutor pareció sobresaltarse Ah, es cierto Casi se me había olvidado Miau Dijo la gata de nuevo Gata mala Tienes las patas llenas de barro ¿Has vuelto a salir al jardín? Gritó la criada Después se dirigió a mí La familia no lo sabe Pero le encanta Cabar hoyos en el jardín Y enterrar cosas brillantes Se explicó Al lado de las huellas Había un tenedor de plata Vaya Creo que sé lo que es esto El cocinero Que estaba en el estudio Debe de haber perdido este objeto ¿Me puedes escribir La estatuilla que se ha perdido? ¿Era brillante? Pregunté El varón respondió Ah, sí Era la estatuilla de una diosa Es una obra de plata magnífica Ya veo Creo que entiendo Lo que pasa aquí Dije De verdad Excelente El varón reunió a todo el mundo En el vestíbulo Y expliqué toda la historia Después de que la estatuilla Desapareciera El jardinero Halló un objeto en el jardín Pensó que había sido Una travesura del joven En un hoyo Vimos el reloj del joven Al fin y al cabo El tutor también sospechaba Vio barro en el estudio del joven Y le dio la impresión De que algo andaba mal Fue entonces Cuando salió al jardín A buscar pruebas Seguramente había relacionado El barro Con las huellas de la gata El cocinero también sospechaba Pero no le preocupaba La estatuilla Sino que hubiera desaparecido El tenedor de plata Pensó que le estaba gastando Una broma al joven Al fin y al cabo Estás siempre en el comedor Pero bueno Sois terribles Así que todos sospechabais de mí No escondí la estatuilla No utilicé la pala Para cavar hoyos Y nunca me llevé el tenedor Sin decírselo a nadie Dijo el joven Casi gritando En realidad Todos intentaban Cubrirte las espaldas El joven miró a su alrededor Y dijo Bueno A lo mejor tiene razón El varón le miró Y contestó Aquí nadie ha hecho nada malo Es verdad El auténtico criminal Está justo ahí Bueno aquí un momento aleito En el que reúna todo el mundo Y señala con el dedo Pues ahí está Y obviamente Es la gata Miau Le encantan los objetos brillantes Expliqué Una estatuilla de plata Un reloj Y un tenedor de plata Los escondió todos en el jardín Ah sí que ese era el misterio Dijo mi amigo Otro puzzle resuelto Dije yo sonriendo Felicidades Has completado Todos los libros de ilustraciones Que nos dio aquí El señor este Borrachillo Ya puedes acceder A los puzzles Del cuentacuentos Tres infiernos de puzzles Que veremos A partir del próximo vídeo Bueno creo que nos dé tiempo A vernos hoy Muy bien Pues ya tenemos Todos los minijuegos completos Vamos a seguir Vale salimos Esta es La Celeste Quiero preguntarte algo Desde hace un rato ¿De qué se trata? ¿Cómo conseguiste llegar A la fortaleza? Eso Eso El profesor y yo Nos las vimos Y nos las deseamos Para llegar aquí De hecho La fortaleza se está moviendo Ahora mismo ¿Cómo pudiste llegar tú? Es que Es que no sabías Que soy una bruja Luke Vine volando en mi escoba Venga no me tomes el pelo así ¿Me vas a dejar con la curiosidad? Bueno bueno Si tanto te interesa Te contaré mi secreto Mira Sal a la plataforma Por esa puerta Esta puerta Que ya hemos estado antes Hemos recogido las monedas Y tenemos Un pedazo de cacharro De la hostia ¿Qué es esto? Ni idea Caracoles Si es la máquina voladora De Don Paolo Así es Le pedí a Don Paolo Que me trajera hasta aquí Lo mejor es que no tuve Que hacer nada Porque La puede controlar A distancia ¿No es increíble? Pues sí que lo es Profesor Usted no parece tan sorprendido Bueno En realidad Yo ya sabía Que Paul Había traído su máquina Fue así como consiguió Escapar del laboratorio ¿Verdad? Profesor Nunca se le escapa una Bueno Ahora que tenemos La máquina de Don Paolo Podemos ir y venir Con total libertad Así es Luke No estarás pensando En abandonar nuestra visión ¿Verdad? Nunca Se me había ocurrido Que podríamos dejar a Flora En algún sitio seguro Antes de continuar No Yo me quedo aquí Con vosotros Flora yo te entiendo Uno tiene que estar Siempre cerca de la gente Que le importa Sí Pero es bueno saber Que podemos volver A tierra firme Cuando queramos Digamos que este Nuestro aviso De si os habéis dejado Algo atrás Aprovechad ahora Porque cuando tiremos Vamos a tirar Hacia el ending Del juego Del tirón ¿Vale? Creemos Que no Yo creo Que no nos hemos dejado nada Vamos a sacar El 100% del juego Así que Vamos a continuar Así podemos seguir Explorando tranquilamente Lo de tranquilamente Mientras están destruyendo Londres Es un poco gilipollas Pero Forma parte del gimmick Del juego Muy bien Creo que deberíamos seguir Nuestro camino Hacia la sala del generador Así Casi se me había olvidado Venga vamos allá Así que Volvemos Al ascensor Pinchamos en el mapa Y ahora debemos Profesor ¿Sabe que tenemos que hacer Ahora que Con las coordenadas De la sala del generador? Supongo que las podemos Introducir en uno De estos artefactos Y si probamos Con este que está pegado A la pared Tiene números y cosas Ah ¿Te refieres al que Tiene un monitor verde? Sí Vamos a intentarlo Será Este de aquí Lo que introduce Las coordenadas Y podremos acceder A la sala del generador Mire profesor Se ha encendido El botón De la sala del generador Entonces Pinchamos en el mapa Y La base Ventilación Vigilancia Que además Es donde tenemos La nave Si queremos volver Aquí tenemos El generador Hemos llegado al destino Generador Nueva pantalla Y Tres monedas En el monitor Tenemos una En uno De los círculos Que hay En la pasarela Y En este hueco Oscuro Que se queda Aquí a la derecha Y con esto Señores Hemos completado Las 300 monedas Que hay En el En el juego Hemos hecho pleno Así que Este es el corazón De la fortaleza Ahí está El panel De control Del generador Pero parece Que está Protegido Por una Cerradura La cerradura Es un puzzle ¿Quieres resolverlo Profesor? Sí Voy a intentarlo Puzzle 126 10 movimientos Para abrir Esta cerradura Tendrás que Intercambiar Las posiciones Iniciales De los bloques A y B En no más De 10 movimientos Vamos allá Bueno Esto Que conste Que me gusta Mucho ¿Vale? Normalmente Lo que solemos Tener hacia el final Del juego Casi siempre Solemos tener Uno o más Puzzles de movimientos Y suelen ser Muy cortas Rollos Porque Digamos que Estamos en momentos Muy emocionantes Y en este caso Lo que sucede Es que tenemos Un contador De movimientos Es decir Tenemos que Conseguir Que Luke y Layton Pasen de la parte De abajo A la parte de arriba Consigue que la bola Llegue de tal sitio A tal sitio ¿Vale? Y tenemos que ir moviendo Las piezas Si nos equivocamos Los movimientos Son cuasi infinitos ¿De acuerdo? Entonces empezamos A dar vueltas Y vueltas Y vueltas Nos agobiamos Llevamos 200 movimientos Reiniciamos Volvemos a hacerlo Etcétera Etcétera ¿Qué pasa? Nos podemos tirar Tres horas en el puzzle Y digamos que La dinámica La sensación de premura En el juego Disminuye bestialmente Pero de esta forma Gana mucha frescura Porque en vez de ser Hacia adelante El contador Es hacia atrás Hacen que el puzzle Sea mucho más difícil Pero además Tiene menos movimientos Me explico El puzzle es más difícil Porque no podemos Cometer un solo fallo Y digamos que Los intentos Duran menos En vez de hacer Un intento De 200 movimientos Y decir Mira no hay manera Tengo que volver a iniciar Y volver a reiniciar El contador de movimientos Aquí es En cuanto lapiciemos Llegamos a cero Y tenemos que volver a reiniciar El puzzle obligatoriamente ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Entonces está muy bien pensado Porque de esta forma No hace el juego pesado Ahora seguramente En los puzzles que faltan Encontraremos uno De movimientos en positivo Y nos agobiaremos vivos Pero esta idea Está muy bien pensada Vale Me voy a ir Como siempre A las soluciones Siempre que hay movimientos Nos vamos a las soluciones Puzzle 126 Vale Esto sería Imagino que Esto lo tengo Lo tengo muy mal escrito Pero bueno Imagino que esto será Así Esto será así Esto es así Esto es así Amigo Que no se puede mover Solamente en horizontal Y vertical O sea En horizontal A derecha y izquierda Sino también se puede mover En vertical Vale Esto sería Tal que así 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 Solamente había que ver El primer paso Es formular una hipótesis Bastante sencillo La única historia Como sospechaba La única historia Que tenía el puzzle Era que Se pueden mover En vertical Si en vertical Se podían mover Que daba la sensación De que solamente Se podían mover en horizontal Se veían estas muescas aquí Y parece que solamente Se podían mover en horizontal Pero no Si se mueven en vertical Es mucho más sencillo Vale Pues nada No hay cerradura Que se te resista Felicidades Plas, 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 plas Ok Creo que ya está Chicos Alejaos un poco Vaya Vaya Que pacha Oh ¿Ese es el primer ministro? Sabía que llegaríais Tarde o temprano Lamentablemente Nuestro intrépido líder No está disponible En este momento Ya sé que a usted Le gusta jugar a los héroes Pero le aconsejo Que no haga locuras El primer ministro Está acomodado En un asiento Muy especial Si intentan moverle de ahí Toda la fortaleza Saltará por los aires Además Aquí tengo suficientes explosivos Como para destruir Todo Londres Aunque Como ya he dicho Londres va a ser destruido De todas formas Bueno tengo un plan Que completar Ha sido un placer Profesor Hasta nunca Pues Habrá que pinchar en él Si Hay que pinchar en él Fíjese en este artefacto Parece que monitoriza El latido del corazón Del primer ministro Si su corazón Deja de latir Detonará las bombas A lo mejor Podemos cortar la conexión De alguna manera Yo no haría eso Profesor Como puede ver Hay dos cables diferentes En el circuito No creo que podamos cortar Ambos Antes de que el artefacto Se active Increíble Celeste Es evidente Que se te da la mecánica Mucho mejor que a mí Tu hermana estaría Muy orgullosa de ti Se me acaba de ocurrir Una idea ¿Y si usamos esto? ¿Qué es eso? Un reloj Eso es el reloj Que le regalé a Claire Hace años Pensaba que se habría Perdido en la exclusión No Lo encontré Cuando estaba recogiendo Las cosas de Claire Tras el accidente Lamentablemente El reloj está estropeado Por mucho que le de cuerda Nunca funciona Más de 10 minutos seguidos Ya empieza a ver tu plan Celeste Propones que reemplacemos El sonido del latido Con el del reloj Exacto Es muy arriesgado Pero podría ser Nuestra única opción Tendremos que desconectar Tendremos que desconectar El circuito del primer ministro Y conectar el reloj A la vez Pero incluso si lo conseguimos El reloj dejará de funcionar En 10 minutos Y la fortaleza explodará Podríamos poner en peligro A toda la ciudad de Londres Luke Si no actuamos ahora La ciudad correrá Un peligro mucho mayor Que la explosión Esta es la única oportunidad Que tenemos De detener a Claire No hay ninguna garantía De que lo vayamos a conseguir Pero debemos intentarlo Corazón de relojería 70 de 70 Claro que si chaval Dos largos cables Conectan el corazón Del primer ministro A un sensor Puedes cambiar En un solo movimiento Los cables De manera que conecten El sensor del reloj De bolsillo Que hay abajo A la derecha Y no al corazón Intercambia dos bloques Para que los cables Conecten el sensor De la parte superior De la pantalla Con el reloj Situado en la parte inferior Confiamos en ti Vale, vamos a ver Simplemente tenemos Que cambiar Un cuadradito de estos Por otro Y se acabó Vamos a ver A ver Me ha parecido ver Que el del reloj Es súper corto Vale, vamos a ponerlo En rojo Por ejemplo Vale La solución Está aquí Ahora lo que tenemos que ver A ver A ver Para intercambiar esto Tendríamos que encontrar Casillas Es decir Que van a ser De esta parte de abajo Puede ser Una de estas cinco Esta 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 no creo Esta Esta o esta O sea Fila superior Bueno O sea Si esto sería A B C D Y E Es O En la A no es Y en la B No es No tiene sentido Lo que tenemos que encontrar Son Casillas en las cuales Estén Las 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 dos Estén Interconectadas Las otras dos Entonces Por ejemplo Lo pinchamos en el azul Y esto básicamente sería Pues Hacer el mismo recorrido Tienen que ser En lugares que se crucen Obviamente De hecho Fijaos que además Hay un cable aquí Que no pinta nada Que es el El amarillo Bueno Vamos a pintar de amarillo Este El hijo de puta Solamente está para liar Bueno Así que solamente Azul y rojo O a lo mejor Este cable amarillo Si que nos sirve Para poder hacer El cambio A ver Aquí lo importante Es No liarse Sí Pero no Oye Estos de aquí Estos de aquí Así está como al principio Pero estos dos Encajan perfectamente Cada uno De los ¿Veis? No hemos dejado Ningún Ningún cable suelto Que han sido Este Y este Serían Sería Este ¿Veis? 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 A ver Aquí lo que haríamos Sería Esta línea roja Que es la del reloj Le intercambiaríamos Por esta línea azul Que no es exactamente igual Pero esta línea azul Que es la del corazón Del primer ministro Voy a ver la solución Pero Tiene toda la pinta De que va a ser esto Pero No vamos a pifiarla En este puzzle Ya aquí Que le tenemos que salvar La vida al primer ministro 127 El intercambio Se tiene que hacer Tercera Fila Segunda columna Con tercera fila Cuarta columna O sea Este Por este Lo que yo he dicho El primer paso Es formular una hipótesis Un enigma menos en el mundo Increíble La operación Ha sido un éxito Ya está profesor El reloj está conectado Sí Pero nuestro trabajo aquí No ha acabado ¿Quieres guardar la partida? Sí Llegamos Al epílogo El futuro perdido Tenemos 10 minutos Para escapar O saldremos volando Por los aires ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que invertir El flujo de energía Así lograremos Destruir el generador Y detener la fortaleza ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tengo una idea Mirad Vaya No me lo esperaba Estos engranajes forman El núcleo del generador Si logramos que se muevan En la dirección opuesta Sobrecargaremos el generador De la fortaleza Y frustraremos Los planes de Clyde Ya veo que ha estado pensando en ello Profesor ¿Hay algo que no se le dé bien? Ligar Por lo visto Un caballero debe saber Un poco de todo Da la casualidad Que tengo cierto interés Por la mecánica Increíble Profesor Luke Aún es pronto para cantar victoria Si no tenemos éxito Muchas personas podrían morir ¿Cree que puede conseguirlo Profesor? No podrás guardar la partida Después de este punto ¿Quieres continuar? Si es de claro ¿Por qué no? Rotación inversa 80 80 picaras Venga Subiendo Abajo se ve Un sistema de engranajes El piñón A Gira en la dirección Indicada Por su Flecha roja Vale En la disposición actual El mecanismo Del mecanismo Esto hace que el piñón B Gire en la dirección De su respectiva Flecha roja Es decir En el sentido De las agujas del reloj Guay El engranaje A minúscula Conecta A con B Y se puede desplazar Y girar con el lápiz Del mismo modo Se pueden mover Los engranajes B y C Utilízalos Para hacer que el piñón B Gire en la dirección De su flecha verde No es necesario Emplear todos los conjuntos De engranajes Lo que me está diciendo Es que esto No me jodas El C si cabe Aquí En la posición De la Si cabe Pero Ahora como se ha cambiado Aquí hay un hueco ¿Lo veis? Eso quiere decir Que aquí Tenemos que colocar algo Para hacer que esto Gire al revés Entonces Nos han dicho Que tenemos que rotar Y que no tenemos Por qué utilizar Todos los engranajes Es decir Uno de estos dos Porque este cabe Cabe pero no cabe Porque estos no están tocando A mi no me fastidiéis Y esto tampoco Este no me sirve Por lo menos así Esto tampoco engancha Porque aquí no está tocando Tiene que ser el B Y el B visto antes Una posición Que si funcionaba Que era así Vamos a ver Esto así, esto haría que esto girara así, pero es que además, esto giraría así. Aquí pasa algo, no me cuadra esto. O me he equivocado, o este engranaje de aquí hace que gire en un sentido y este hace que gire en otro. No sé si es que tiene que ser así, si es que es el único que cuadra. A ver, paso, 128, dice, cambia solución el A por el C y luego hay que colocar el B en la parte superior izquierda. Pero el B, mierda, el D al derecho al revés. Así es que no cabe, de ninguna forma. Tiene que ser así. Bueno, acabo de guardar la partida, si sale mal la cosa, pues mira, que salga mal. Deberían de girar. Claro, como está tocando dos, no sé al final cómo termina saliendo girando esta de aquí. Tengo un buen presentimiento. No. Es que no era así. Estaba convencido de que mi teoría era correcta. Es que no era así. Voy a pegar un cortecillo aquí En un momento Voy a cargar la partida Por la tontería de completar Todos los puzzles con el máximo De picaras Así que corto en un momentito Y cargo la partida y vuelvo a dejarlo en este mismo punto Además ya compruebo exactamente Cómo se tienen que colocar Vale, ya estamos aquí de nuevo Tal vez en el puzzle este maquiavélico Vamos a ver Si lo hacemos bien Bueno Parece ser que la C Estaba bien colocada Lo que no estaba bien colocada Era la B La B nosotros la habíamos colocado así Y así tenemos dos engranajes Girando en direcciones opuestas Si lo colocamos un poquito más arriba Vale Aquí solamente lo tenemos moviendo Un engranaje Como ya habíamos visto Este engranaje giraba bien Para invertir el proceso Esta es la forma en la que En teoría Debería de entrar Era intercambiar A por C Y B Colocarlo en la parte superior Pero invertidamente O sea Dándole la vuelta a B Y A se queda fuera De la De la ecuación Ahora sí Debería de darnoslo por bueno Este puzzle Tengo un buen presentimiento Pues me alegro Que tengas un buen presentimiento Tal y como sospechaba Impresionante Has conseguido invertir El flujo de energía Del generador Lo ha conseguido ¿Qué ha sido eso? Al invertir el flujo de energía La fortaleza ha empezado A venirse abajo ¡Oh no! Tenemos que salir de aquí Cuanto antes rápido Parece que el módulo de transporte No funciona La fortaleza se viene abajo Y algunos de los sistemas No funcionan correctamente No creo que debamos arriesgarnos A volver a la plataforma Entonces tendremos que escapar En el coche Por aquí ¿Qué ocurre? No puede ser No me entiendo Es imposible Esto no puede acabar así ¡Es imposible! ¡Es imposible! Clive Escapa de la fortaleza Al coche, ¿no? No hay tiempo que perder Entra tal coche Que nos vamos a ir en coche Pero esto es una broma No se preocupe, primer ministro Intentaré conducir con cuidado ¿A qué espera? Tenemos que irnos ¡Qué disparate! ¡Cáete, cabezón! ¿Pero seguro que sabe usted como rey? Claro que sí Profesor, cuidado Y ahora que hacemos La carretera está bloqueada Calma, Luke Seguro que puedes ayudarme A pasar por encima de los obstáculos Puzzles bloque... Eh... Bloques bloqueados Bloques bloqueados El camino está cortado Por bloques de chatarra Por suerte dispones de 5 bombas Cada una... ¿De dónde hemos sacado las bombas? No preguntes Eh... Cada una de las cuales Puede destruir totalmente El bloque Donde la coloques Los bloques restantes Caerán en los espacios Que haya dejado los bloques destruidos Pero sin cambiar de forma Coloca las bombas en 5 bloques De forma que al desaparecer unos Y caer otros Quede una superficie plana Por donde puedas pasar con el coche Una de dos O esto es muy fácil O esto es la hostia de complicado A ver, por ejemplo Por ejemplo Lo que necesitamos es que esto se quede Perfectamente plano Por lo tanto A ver Digamos que iríamos por columnas ¿Vale? Estas dos columnas Tienen que bajar Dos posiciones Luego Esta tiene... Estas... Bueno Estas tres Tienen que bajar Tres posiciones Para quedarse aquí Y estas de aquí Tienen que bajar Estas dos También tienen que bajar tres Tres... Tres... Vamos a ver, para bajar esta y también poder bajar esta, es que me parece que tenemos que empezar por aquí. Vamos a ver. Si me cargo esta, esto bajaría hasta aquí. Pero tenemos un problema y es que esta me la tengo que cargar para que esto baje. No puedo ver que es lo que hago hasta que no exploten las bombas. A ver, para bajar esto tres, aparte de cargarme este, podría cargarme estas dos. Y entonces, esto bajaría hasta abajo del todo, bajaríamos tres cuadros. Y esto se quedaría, aquí se quedaría esta pieza. Y aquí se quedaría la cuadrada. Luego, si me cargara esta... O sea, las de arriba no me las puedo cargar. Si me cargo esta... Se quedaría... Se quedaría... Esta pieza aquí. Pero claro, también necesitamos que se quede esta, que se quede aquí. Para eso, nos tendremos que cargar esta del tirón. Y esta se queda enganchada a esta. O sea, esta no la tenemos que cargar. Esta no la tenemos... No, esta y esta no la tenemos que cargar. Esta... Y esta no la tenemos que cargar. Y ahora, para la parte final... Me queda una bomba, tío. Tiene que ser esta. Porque si me cargo esta, como esta no está, esta se quedaría aquí abajo. Se quedaría por debajo. Pero si nos cargamos esta, esta roja se queda aquí enganchada junto con la verde. Y entonces quedamos con el puente hecho. Entonces, si nos cargamos esta, esta bajaría a esta posición. Y aquí se nos quedaría... Esta. Bueno, y aquí se nos quedaría esta también aquí. Me preocupa más. No me preocupa fallarlo. Me preocupa más que luego tendría que volver a cargar partida desde la parte de atrás del todo. O sea, hacer el puzzle anterior, el 128 y este otra vez. Creo que he hecho las cuentas bien, pero... Tampoco me hagáis mucho caso. Sí. A ver... Probemos con esto. Buen trabajo. Y ahora larguémonos. Aún no estamos a salvo. Agarraos. ¿Ah! Oh. ¿Estás? Ah, una cosa más... ¿Ves ese botón rojo de ahí? Pues púlsalo con los testapuros. Puede que alguna vez te veas en la necesidad de usar. ¡Hola! ¡Pero si estamos volando! ¿No me parece increíble? Sí, esto es gracias a Paul. Es un buen mecánico. ¡Guay! Una cosa, profesor. ¿Puedo saber cuándo aprendió a pilotar aviones? ¿Aviones? Esto no es más que un coche. ¿Qué? ¡Guau! ¡Bien hecho, Leighton! ¿Ese era el último? ¡Sí, señor! Todos los habitantes de la ciudad subterránea ya están en la superficie, señor. ¡Dese prisa, Leighton! ¡Es peligroso! Todo esto no es solo culpa de Grave. Usted lo sabe, ¿verdad, profesor? Es verdad. ¡Pero estamos volviendo! ¡No! ¡No! ¡Peleaste! ¿Y ahora qué? No te preocupes, Luke. Volveré a por ella cuando estáis a salvo. Hemos evacuado la ciudad subterránea. Todos los habitantes están a salvo. Gracias, inspector. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Es el fin! No, no lo es, Glythe. Siempre puedes volver a empezar e intentar reparar el daño que has causado. ¿Pero cómo? Podemos hablar de eso más tarde. Este lugar no va a aguantar mucho más. ¿Por qué quieres ayudarme precisamente tú? No puedo dejarte aquí. Pero no ves lo que he hecho. ¿No sabes cuáles eran mis planes? Sí, pero nunca podría dejarte morir aquí. Al fin y al cabo, gran parte de esta tragedia se debe a los errores que cometimos los científicos. Entiendo. Ya habrá tiempo de hablar de todo esto más adelante. Ahora tenemos que irnos. No, no hay más. No. No hay más. No hay más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y tú también, hijo de puta. No puedo negar el daño que Clive ha hecho a nuestra ciudad. Pero el sector político también tiene parte de culpa por obcecarse con el progreso. Pero, ¿cómo se atreve? Profesor. Profesor. ¡Tengo que volver! ¡Mis padres están ahí dentro! No, 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 no. Calma, muchacho. Ya no se puede hacer nada. Si vuelves ahí, tú también morirás. No, no, no. ¿Eras tú? Venga, si lo sabíamos todos. ¿Eres tú el último en enterarte, Leighton? En mi foro interno, esperaba que me persuadiera una vez más de no cometer una locura. Y esta es la segunda vez que me salva la vida. Gracias. Clive. No se preocupe por mí. Tengo la intención de pagar por mis crímenes. Espero que algún día volvamos a encontrarnos. Hasta entonces, cuídese, profesor. Tú también, Clive. Barton, llévalo a comisaría. ¡Sí, señor! Los criminales como él hacen que pierda la fe en el mundo. Esto es una vergüenza. Sí, la gente puede llegar a perder la perspectiva del daño que puede causar. Pero eso no es algo que les pase solo a los criminales. ¿Está insinuando algo, inspector? Nada, nada. Solo comentaba. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Luke del futuro. Luke del futuro es en realidad Clive. Un chico que perdió a sus padres en el accidente de la máquina del tiempo de hace 10 años. Desde entonces ha estado planeando vengarse. Acudió a Leighton con la esperanza de que le salvara de su propia locura. No sé qué decir. Cuando pienso en todo el sufrimiento que he causado en nombre de la ciencia. Es terrible, sí. Pero veo que tú también tenías que querer mucho a Claire para hacer lo que hiciste. Cuanto más lo pienso, menos seguro estoy de si hice todo esto por amor o por orgullo. Durante 10 largos años perseguí algo que muchos creían imposible. Veo que me equivocaba. Pero hay un detalle del que aún no te has dado cuenta. ¿A qué te refieres? No me queda mucho tiempo, Hersel. No entiendo. Veo que has cuidado bien del sombrero que te regalé. ¡Hala! ¿Qué? Ah, está ahí, Leighton. Comprobé nuestro registro sobre la familia de Claire como me pidió. Al parecer no tenía ninguna hermana pequeña. ¡Oh, qué es la verdadera! ¿Entonces? Sí, yo también me quedé de piedra. Pero no estarás diciendo que... ¡Hersel! Soy yo, Claire. Aunque pueda parecer disparatado, el experimento de hace 10 años no fracasó completamente. De alguna manera que no consigo explicarme, Claire viajó 10 años hacia el futuro. ¡Oh, venga ya, hombre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Que al final si hay viajes en el tiempo, ¡qué hijos de puta! A nuestra época. Ahora entiendo por qué se llama el futuro perdido. Sí, la máquina del tiempo funcionó, aunque solo por un instante, justo antes de explotar. Eso es... imposible. Desgraciadamente, hubo más complicaciones. Al poco de llegar al presente, el cuerpo de Claire empezó a mostrar signos de inestabilidad molecular. Esto se debía a que el propio cuerpo intentaba regresar a su época. Yo atribuyo este efecto a que la máquina aún no estaba completada. No podía quedarse mucho tiempo. Trabajé en la máquina para intentar estabilizar su existencia en el presente. Pero es inevitable que vuelva a su propio tiempo, al momento de la explosión. Y cuando vuelva al momento de la explosión, reventará por la propia explosión. Yo le supliqué a Dimitri que se rindiera. Jugar con el tiempo solo puede traer más desgracias. Nadie sabe cuál puede ser el alcance de nuestros intentos por eludir nuestro destino. El tiempo debe fluir de forma lineal. Todos sabemos qué consecuencias tiene cambiar su curso. Pero Dimitri no me escuchó. Entonces entendí que tú eras el único que podía detenerle, Gersel. Lo que hicimos hace diez años transgredía las leyes de la naturaleza. Todo esto resulta increíble. Tenemos que acabar con esto, Dimitri. Sí, eso parece. Mi investigación ha amenazado incluso nuestra propia existencia. Y podría volver a ocurrir. Hoy cerraré el libro de la máquina del tiempo. Para siempre. La mujer misteriosa, Celeste, es en realidad Claire. Que viajó al presente desde el día del accidente de hace diez años. Acepta su destino y se despide del profesor para volver a su época. En concreto, al día del trágico accidente. Este último giro ha sobrado. Entiendo que es para darle significado al título, pero... Me tengo que ir. Debo hacerlo. Es hora de volver a mi época. Al día en que nos separamos. No, Claire. Lo siento mucho. ¡Espera! Nosotros dos teníamos tantos planes. Seguro que te acuerdas. Prométeme que no... olvidarás nuestro... futuro perdido. ¡No te vayas! No quiero volver a perderte. No puedo permitirlo. Eres fuerte. Sé que podrás vivir sin mí. Por favor, sigue siendo... un perfecto caballero. Y ahora... Tengo que irme, Herschel. Gracias por todo. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Esa quita el sombrero. Por favor. Por cierto, si habéis hecho las cuentas, todavía no hemos terminado. Queda un puzzle más por solucionar. El último puzzle está después de los créditos. Pero por favor, el giro final está bonito, pero es pasarse de vueltas. Es pasarse mucho de vueltas ahí. No se leave. No se leave. Y ahora sí. Entonces... No se aunque borrachas. No se olvides de vueltas. No se olvides de vueltas. ¡Vamos! No se olvides de vueltas. Gracias por ver el video. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alfonso Vallez. Y desde Alfonso Vallez es probablemente el doblador español que ha participado en más videojuegos de la historia. Pero bueno, unas 12 o 13 personas, no lo he contado ahí bien. Unas 12 o 13 personas para el doblaje al español, realmente se han utilizado bastantes personas, a pesar del poco texto con voz que hay. Pero bueno, la verdad es que cada voz sonaba distinta una de otras, se notaba que no era la misma persona poniendo dos o tres voces. También es verdad que solamente los personajes más importantes hablaban. Además, Alfonso Vallez es el que hizo el doblaje al castellano más épico de la historia de los videojuegos españoles. Por lo menos de la parte clásica que fue la del Metal Gear Solid 1, el de Face Feature. Creo que era Alfonso Vallez. Sí, Alfonso Vallez, el doblador de Sol and Snake. Sí. Sí, 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 sí. Igual que tú antes. Pues entonces está claro que aún no soy un caballero. Bueno, pues fin. Pero no. Estimado profesor Leighton. Ha pasado mucho tiempo desde que nos despedimos. ¿Cómo le va? Yo me encuentro muy bien y me gusta mi nueva vida. Le escribo a raíz de un extraño incidente que ha tenido lugar hace poco. Usted es la única persona que puede resolver este enigma. Seguro que no me defraudará. Encontrará toda la información pertinente en esta carta. El puzle final. En este documento sellado encontrará toda la información acerca de nuestra nueva aventura. Por cierto, ¿le gusta mi sello de cera? Es como el que usa usted para sellar sus sobres y documentos más importantes. Pero con la forma de mi sombrero y la L de look. Ya la he usado una vez. Fíjese a qué es bonita la marca en la cera azul. Ha dejado la forma de mi sombrero. Bueno, pues ahí va mi puzle. ¿Cuál de los cuatro sellos, A, B, C o D, dejó esa impresión? Rodea la respuesta correcta y listo. Pues, bueno, para ser el último... Para ser el último puzle es un puzle sumamente sencillo. Por lo que estoy viendo, básicamente nos podemos fijar que lo que es el gorro de look. De acuerdo, tiene... Bueno, primero de todo, la B no puede ser porque el sello... Perdón, es... Sí, la B no puede ser porque el sello está... Para dejar la marca del sello sobre la cera hay que invertirlo. Por lo tanto, la L tiene que estar mirando para el otro lado. Por lo tanto, la B no puede ser. Luego, si nos fijamos aquí, en esta parte de aquí, vemos que la A no es así. El sello no es así. Así que esta no puede ser. Aquí, exactamente lo mismo. La D no puede ser. Por lo tanto, es la C. Joder, siempre hago lo mismo. Anular. Ah, sí. Tengo un buen presentimiento. Tal y como sospechaba. ¡Qué maravilla! Lo difícil es encontrar las diferencias entre todas las formas de los sombreros y darse cuenta de que la L del sello correcto tiene que estar mirando hacia la izquierda. Por cierto, la L vale tanto para Luke como para Layton. ¡Qué bien nos viene! Venga, profesor, rompa el sello y lea el documento. Ha resuelto todo. Por cierto, este último puzzle, el puzzle de la carta, solamente está disponible si hemos resuelto todos los demás puzzles de la campaña principal. Si hemos llegado al final del juego y no hemos resuelto todos los puzzles, esta escena extra no aparecería. ¿Vale? Ha resuelto todos los puzzles de esta aventura. Enhorabuena. ¿Por qué no pruebas ahora con lo mejor de Layton y los puzzles semanales? Que ya se sabe que no se pueden acceder a ellos. Me alegro de poder volver a compartir una aventura con usted. Espero su respuesta. Su devoto aprendiz, Luke. Continuará. Ya lo habían presumido de que iba a continuar la historia. Supuestamente el próximo juego, de hecho el próximo juego ya es precuela, pero han confirmado de que se quiere trabajar en una nueva trilogía. Es decir, estaba la trilogía original, que serían los tres juegos que ya hemos terminado. Luego estaría la trilogía que sería la precuela, que sería el número 4, el número 5 y el número 6. Es decir, el último que salió para DS y los dos que salieron para 3DS. Luego está el Catriel este, que no pertenece a ninguna de las trilogías. Y después habría una trilogía más que, no sé, a no ser que lo saquen para Switch, pues no tengo muy claro para dónde lo sacarían. Así que supongo que me dejarán guardar la partida ahora. Ahora, ¿te ha gustado el Profesor Layton y el futuro perdido? Vaya, has resuelto todos los puzzles de la historia del juego. Felicidades. Has probado ya las opciones de lo mejor de Layton y Puzzle Semana en la sección de Extra. Sigue disfrutando del juego y felicidades otra vez. Venga, felicitame todo lo que quieras. Guardamos la partida. Desde allí podrás volver a la ciudad para buscar los objetos y puzzles que te hayas podido dejar. Bueno, pues guardamos la partida. Sí, guardamos la partida. Y gente, lo dejamos aquí en el próximo vídeo. Haremos lo mejor de Layton. No creo que dé tiempo a hacer los 15 puzzles en un solo vídeo. Además, ya son los más complicados de todos. Así que no creo que podamos conseguirlo. Intentaremos hacer todos los posibles en un vídeo. Después le haremos los que nos falten. Y dejaremos un trocito de vídeo para hacer un pequeño análisis. Ya no solamente del juego, sino de la trilogía. Así que, lo dicho, lo vamos a dejar aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado esta historia del profesor Layton y el futuro perdido. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.